Bueno gente, hola a todos como están, espero que bien, vamos a seguir con este display de fallo 1 con la siguiente parte Literalmente estoy jugando con una mano, no debería jugarlo así ¿Dónde está IEM? ¿Dónde está IEM? ¿Dónde está IEM? Está aquí adentro, en algún lado Ah, ok Bueno, vamos a prepararnos Vamos a ponernos esto acá No tenemos ninguna armadura, aquí van las armaduras Bueno, la estoy jugando con una sola mano Porque con la otra estoy agarrando el micrófono básicamente Así que si tú quieres es el juego perfecto para jugarlo con una sola mano Jaja, aquí está Vamos a darle con esto, con la arma esta Ya vemos un animal nuevo, esta es una rata Cerdo Fue golpeada críticamente, pierde 24 puntos de salud Hiriendo gravemente a la rata Y dejándola fuera de combate Rata cerdo Bueno Esto sería Mole Rat Mole O sea, en la versión original del juego se traduce como O sea, se pone como Mole Rat Que Mole Rat Sería Ratatopo, ¿vale? Pero lo pone como rata cerdo Ok, entonces hay un montón de rotas por acá Ok, entonces hay un montón de rotas por acá Ok, entonces hay un montón de rotas por acá Y vamos a matarlas A matarlas A matarlas Eh, nos retiramos Vale La rata La rata no tiene nada No debería de tener nada Vamos a ver si No, no tiene nada Los animales Casi nunca tienen No sé que sean, por ejemplo Rascorpion Creo que el Rascorpion es el único animal Bueno, criatura Porque no es un animal, es un insecto Pero es la única criatura que Que tiene algo Que básicamente para una misión Para una misión y para la pócima Eh, vamos a pasar a las ratas Porque no creo que ustedes quieran ver Matando ratas One more time Venganos 25 puntos de experiencia Necesitamos subir de nivel, chicos Si no No vamos a llegar mucho más adelante Aunque bueno Este juego no es tanto de experiencia ¿Vale? Este juego más que todo por armadura Y lo bien que te armes Porque ahí Este juego es complicado, ¿vale? Es bastante complicado en algunas partes Si no te armas bien Me cae la puta Puto tal lo he guardado acá Y me cae la puta O sea que voy a matarlas cuando regresemos Porque abajo hay una armadura Ok, acá hay una ratatopo Otra vez De las grandes ¿Vale? Esas son las Las crías Aquí Hay una Bastante ¿Ven esa cosa que está acá? Esta cosa que está acá Madre mía Es gigantesca esta cosa Vamos a agarrar las bengalas que hay acá Me vio ¡Wow! Bueno, es que tengo esto La velocidad máxima Ok Ian, sálvame la puta vida Espárale Ratatopo Inferior Si esto es inferior Madre mía No quiero ver la superior, ¿sabes? Nada Paso turno Ian Ian, quítate de ahí Bueno, se está moviendo la rata del No sé dónde Ah no, me tocó a mí No puedo dispararle porque está Ian atravesado Y probablemente aquí le de Vale, no le de Bien Necesitamos combate Agarramos la La El casillero No, no, ábrelo Ábrelo por favor Ahora interactúa con lo que tiene adentro Ahí está 6 bengalas Se la podemos usar para vender Esta no tiene nada Ok, entonces vamos acá F4 Vamos a jugar la partida Listo Vamos a ir corriendo A la de acá Corriendo, corriendo a toda leche Y ya se atravesó Corriendo a toda leche No, no pude Bueno, cambiamos de arma Cambiar de arma no te quita, ¿vale? No te quita puntos Calaboda Ian, dale Ahora sí sacas el arma, pero ¿qué te pasa a ti? Madre mía Estoy del límite, eh Ahí está Si le damos con esta arma La matamos Si, si Ok, entonces venimos acá Ignoramos a todas las ratas topo Las ratitas Agarramos esta cosa que está acá Y nos vamos No, me ha visto La hija de puta Mátalo Fallé? No le di Pero no hice una mierda Ahora sí, corre Carre Bien, algo Me calabora Buena Vámonos Vámonos Bueno, vamos a examinar esto Esta no está roto Vamos a por si lo examinamos más Está roto, ok Vale Concluimos que esta rata Hay una rata acá Hay una rata acá Te acostumbrado a decirle rata topo A cada rata que veo Porque básicamente Porque es Fallu Y es Fallu3 nos ha programado Si Muerte a las ratas A los Skavins Ahí está Entonces caí acá en el suelo Hay bengalas Y lo tienes que dar justo en el pincel Si no le das en el pincel Si no le das en el pincel Te has pack it Ahí está Ok, entonces aquí hay un ascensor ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ves un hueco del ascensor? No se puede descender por el hueco del ascensor Sin una cuerda Correcto Jijiji Poder, mire, pensé que chica a matar Entonces, esta es el ascensor, ¿no? Correcto Entonces, vamos a darle acá, ¿vale? Significa Seleccionar un objeto de inventario Creo que esto ya lo expliqué, ¿no? Creo Si, lo usamos con Con Jarvis Entonces, vamos para la cuerda Y la usamos Ahí está la cuerda Para esto sirven las cuerdas Para progresar en algunas partes de la misión En concretamente Creo que son tres cuerdas que necesitas, ¿vale? Para tres instituciones Y dos de esas cuerdas las usas acá O sea que una Una última la usas en otro lado Dale, por favor Mátalo Ahí está Ian Sálvame Sálvame Correcto Ok, entonces No, 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 no Aquí hay munición, ¿vale? Aquí dentro Me acuerdo si aquí había algo Pero hay muchas ratas Eso es el problema Pero bueno, vamos a ir rápidamente para acá Uy Vamos a ir luego más Entra Bueno Contando lo mío he visto la de afuera Que es lo más importante Aquí dentro está la... Una armadura Bueno, esa primera armadura No Ian Gracias Me ha salvado Madre mía Y tengo una recompensa para este tipo Ok, aquí hay una cuerda La cuerda que necesitas para acá Y una chaqueta de cuero Like Mad Mads Y ustedes pensarán, sí, ciertamente se parece No, no, chicos Es que probablemente sea la de Mad Mads, ¿vale? Un easter egg Una coraza de cuero Pesada y negra No puedes evitar pensar lo guay que te verías llevándola Incluso en el calor abrazador del yermo Fíjate que la de Mad Mads, ¿vale? Siempre, casi siempre O sea, más que todo la película El error de la carretera Creo que es la 2 O sea, creo que se titula así la 2 Pero es la 2 Tiene un refuerzo Acá, de cuero Tiene una manga cortada Y tiene la otra manga normal Entonces nos vemos así Como esto guays Con armadura de cuero Y bueno, aquí creo que hay munición Vamos a buscarla No, ¿Quién nos ha visto? Una rata, madre mía ¿Pero qué coño hay aquí? ¿Minecraft o qué coño? ¿Minecraft rati? Mátala, ahí está A ver Vamos a ver qué hay acá Una caja de munición No Ahí está Ahí está Ahí está Cómo Ahora, aquí no sé qué hay No sé qué hay No sé qué hay Uno de los parches Vi que sí se puede decirles Decirles que se mueran Que se retiran un poquito Muertes Sí, las ratas Espera a que ella nos vea Vamos a entrar Yo es que como el frente de miento no nos ve Pero ahí hay una ratas Sí, correcto No, me han dado Me han dado Menos mal que estas no te contagian enfermedades Creo que en el juego no hay enfermedades Solamente hay un envenenado y esas cosas Ok, bueno, lia Ia Ahí está Yo confío en ti, amigo Yo confío en ti Vamos a ver si hay munición Nada Correcto No hay absolutamente nada Vale Yo entré para acá básicamente para Su experiencia Y mata ratas Por supuesto No te vayas a tu misma, eh Ahí está Aquí hay munición No Bueno, creo que me vieron las dos Mátala Mátala, por dios Mátala Mátala Cale la puta Buen tiro ahí, ya Mátala Mátala, por favor Please Y se me cayó el arma encima Sí, tiene... Esta tiene la suerte Recoge el arma, hija Encima la recoge y no se la quepa ¡Ehan, sálvame! Fíjense esto Este es... Por la suerte, eh Ehm... ¿Dónde está? Fallas críticamente y se te cayó el arma El arma Madre mía, ¿cuántos tenemos de suerte? Tenemos... Cinco de suerte, ¿sabes? Bueno, estas son las cosas que suelen pasar en el combate Y pasa con bastantes armas, eh, si tienes peor suerte, pasa con casi todas las armas Hasta con el cuchillo, te puedes cortar a ti mismo en medio del combate Un poquito raro, pero bueno Con una almohadena es razonable, ¿vale? Le das en el suelo, rebota y te da en la cara y después la sueltas ¿Que se te caiga? Pues también, pero hay veces que se te cae y te haces daño a tu mismo Ah, no me equipe el arma, que bien Que, 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 que bien Se nota que estoy un poquito Un poquito dormido Ahí está Ian, sálvame Nos vayas y para ahí, Ian Espera que me quite Creo que aquí no hay nada, pero vamos a matar a los dos Que, por cierto, no sé cuánto estoy grabando Vamos a decir que llevamos Correcto Vamos a decir que llevamos Uh, perdón Unos 15 minutos Entonces nos falta 35 Ok Eh, le he cruzado Bueno, no hay nada acá creo Nada, nada Saliramos de acá antes que Ian se nos atraviese, vale Por cierto, algo escuché por ahí Bueno, no voy a comentar hasta que lo encontremos Pero hay una cosa rara con Ian, eh No sé si es un buco o algo Hay que tener cuidado, eh Guarden partida Porque hay veces que las ratas están en el medio De la entrada, ok Madre mía Dale, por dios, o sea, gigantesca la rata Madre mía Cambiarme Cambiarme Y salpitando por algún lado Dian recarga su pistola Dian fallo Muerte Pierde 10 puntos de salud ¿Cuánto tienes tu de vida? My friend, tienes 8 Correcto, tiene 26 de máximo Mátala Correcto Muerte las ratas Muerte las Wtf Ok Una nube pasó y... Y se hizo la noche Dale, ahí Donde más le duele Ahí está Bueno, si Es que tenés vida Porque estas ratas No sé por qué ahora aparecen En la entrada del refugio O sea, en las puertas Eh, no Fija Exacto, gracias Ok, aquí hay armas Hay explosivos Una nueva metralleta Vale Esta cosa No se la den a Ian No le des esa arma a Ian ¿Por qué? Porque según he escuchado No lo he puesto a prueba Pero según lo he escuchado Él te llega a traicionar Tengo que buscarlo en la wiki Pero si tú le das esta arma Supuestamente él te traiciona La cosa es que yo no use esta arma Es el problema Tengo 4 697 O sea Bueno, para las ratas Vamos a empezar a gastar todas estas armas ¿Por qué estoy haciendo esto? Se me olvida chicos Es la costumbre, ¿sabes? De jugar la antigua versión Fuerte What? Ok, ok Vamos a hacer una cosa Vamos a empezar mejor Empezamos con un pie izquierdo Eh Ahí, ahí Ahí, correcto Ok, ya tienes la quemarropa Bueno Bueno Tenemos buena habilidad de De armas, eh Guau, espérate Espérate Que actualizo una cosa aquí De historia Can la puta Pueden dejar de actualizar Ok Esta es la sala de reuniones del refugio El almacén de suministros de emergencia Está supuestamente enterrado bajo tonalidades de piedra Ok Bueno Esto, el refugio, vale Se guía un poquito más por allá La cosa es que, bueno, se derrumbó todo esto Guátalo Vale, y las dos ratas que toma allá Que no sé Que se muera Vamos a agarrar la munición Que nos compete Creo que no hay más nada por acá A ver qué nos dice de esto Un gran montón de huesos No puede determinar la especie De los elementos muertos Probablemente sea un humano Oiga, probablemente Es solamente una corazonada ¡Meten! Estamos muy buenas con habilidades de arma, ¿eh? Ahora va a melee es otra cosa Parece más pequeña que la demás, ¿no? Pues murió como una cerda Ah, las ratitas, las ratitas son... Uh, me han entendido una emboscada, madre mía, la cantidad de ratas que hay acá Bueno, acá hay algo, y acá hay nada, una rejilla Espérate, quiero ver una cosa ¿Estás en la biblioteca? En la biblioteca, ya has visto este equipo en la biblioteca de tu refugio, ok Nada, ¿no? Ok Vale, porque si nosotros vamos por acá, se actualiza la misión principal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién nos sigue? ¿Quién nos está atacando? Ah, la ratita esa, vamos a darle con la... con la madina Creo que está muerta, ok Entonces, finalizo, ¿no? Vale ¿Hola? ¿Estás viva, eh? Hola No se le doy cuenta Hola Ahora sí le doy cuenta Vale Dale, por favor Dale, por favor, me cae en la puta Ok, vamos a correr para acá Nos dio esta Nos dio, encima Vale, vamos por acá ¿Vas a dónde vas Ian? ¿Vas a dónde vas? No No Ian, no vayas por la nota rata, me cae en la puta Puto loco De Magnum del 44, ¿vale? Eh... Normalmente nosotros pensamos que una de Magnum del 44 se lo han emisionado como un revólver, ¿no? Bueno, esta es la... para una de Disy Regal, ¿vale? Es un cargador de Disy Regal Me cago en la puta, dale Dale, coño No Me cago en la puta Me canse, eh Te va por culo A ver, la revista ¿Hay una revista por acá? No 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 hay una revista acá No Debe estar acá Si no es en esta punta, es en la otra Y creo que en esta punta no hay nada No, hay dos ratas Me están embuscando Me están haciendo un sandwich No se rayen si ven que el personaje está haciendo mucha animación de recarga, ¿vale? Es básicamente una animación que hace cada tanto tiempo No No Ian, salveme Estudialo, ¿cómo se llama? A la John Wick Donde pongo el ojo, pongo la bala Ok, aquí Hay una revista De primer auxilio Y más nada No Pero como coño te pasé antes Vale No creo que haya nada Pero vamos a probar acá A ver si hay algo Que me haya dejado A ver Nada por acá 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 Nada Ok Acá en la punta No ¿Qué en serio me diste? WTF Es impresionante la cantidad de escombros que bloquea este pasillo No crees que sea posible retirarlos Ni siquiera con explosivos potentes Parece que el centro de control y comando está enterrado bajo las rocas Bajo más rocas Tendrás que buscar el chip de agua en otro lugar Ganas 500 de experiencia Por hacer esto Y te he dado Si, bueno, me he dado Esta hija de puto me he dado Buena esa Fallaste Y rotundamente Dale Buena esa Ian No O sea que voy a volver a dar No, yo creo que Ian no te tradicionan Lo malo es que Ian creo que dispara en ráfaga Vale, esta arma se puede disparar en ráfaga Si te llega a dar en ráfaga a ti Estás F***** Vale Estás F***** Ehm Si no hay problema con ello Y darle esta arma Entonces ¿Esto es primer auxilio? WTF ¿Manual de probar? Claro, por supuesto Pero vamos a tener el manual de primer auxilio Aquí está Ok No sé si venderlo O Ehm Aprender habilidades con ello Porque creo que se aprende una habilidad Una sola habilidad ¿Vale? Un solo punto creo Y se aprende Lo cual es malo Deberían ser 10 puntos ¿Vale? Porque son muy raros estas revistas Ehm Médico Tenemos dos No, primero auxilio Tenemos 27 Es una cantidad razonable Así que podemos entrenarla Vamos a ver cuánto nos suben 27, ¿no? Creo que nos suben 3 No me acuerdo Aprender las técnicas de curación De heridas Ok Ehm Si Se sube algo Ok Entonces Tenemos cuánto de experiencia Vale Ehm Vamos a usar la habilidad De primer auxilio Con nosotros Primeros auxilio Pasa un tiempo No puede afectar Ninguna curación Ok Vamos a intentar otra vez Que te curas Coño Ahí nos curamos Curas 3 puntos de vida Y ganas 25 puntos de experiencia Por entrenar Otras habilidades Primero auxilio No puede afectar nada Creo que son 3 veces Que se puede usar Vamos a intentar otra vez Otras veces no Sino que ahí llega un punto En que no puede seguir Efectuando Cada 5 puntos de salud Más experiencia No, esto no Acá Primer auxilio El tiempo pasa No sé Exactamente Contajeros Pasan El esfuerzo Podría matarte Descansa un poco Por favor Por favor Ok Vamos a ver Vamos a ir ¿No? Ehm En serio Puta rata De mierda Muérate Cámona La puta Tenemos que recaer No Eso no Ahí está Ok Entonces aquí no creo que haya nada Nada más Vamos a ver Aquí Se me está encalabrando la mano Vale De tener el micrófono Ehm Colgando Ok Bueno no sé si matar a la otra rata Nos da una mísera cantidad De A esta sí Porque No hay otra Vámonos Aquí ¿Qué harás ya? Bueno vamos a ver La experiencia Tío Porque en serio Necesitamos experiencia Para algunas misiones del juego O sea Cualquier ayuda Nos vendría Fenomenal Ya sé que me contraigo Vale De que digo Que la Que la Que es más Que esto se basa más en equipo Que otra cosa Pero es que es cierto Este juego se basa más en el que En la cantidad de equipo que tienes Y en tus personajes Que vean otra cosa Que las habilidades que te llegan a dar Pero cualquier ayuda Es muy buen Bien 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 Ahí está Me voy a poner aquí Tienes que darle en el pit circle Incluso los borrote Vale Nos vamos acá Aquí sangre De rat scorpion Vamos a buena partida Siempre que estés En la punta del mapa Buena partida Te lo recomiendo Te va a evitar Bastante malos ratos Porque es muy probable Que te encuentres Con un encuentro random Que tú no quieres Vamos a ver Vamos a ver Que llega Oh shit Oh my shit Ok Por aquí No Entonces vamos Por acá Run bitch Ian Te quedas solo Adiós Ian Cuídate mucho Madre mía Como le están negando Como un alfiletero Ian Que no te maten Todavía falta mucho juego Para que te maten Ian Ian Recife Aguanta Aguanta Están fallando En la gran mayoría Vámonos Subimos nivel Encima Poquilla Vámonos Arenas sombrías Vamos a Entrada Ok Vamos a subir Nivel Entonces ¿Qué subimos? ¿Qué subimos? A lo pequeño No fallo nunca Vale 101 What? ¿Se puede subir más? ¿Se puede? Este Chicos No sé si esto es un bug Vale Pero Que yo sepa En fallo solamente puede subir Hasta 100% Pero aparentemente Se puede subir más No sé si O sea Que hay ¿Qué límite cuál es? No sé si está tabubiado O O no sé O no sé Vamos a hablar 99% Vale ¿Qué más? Gansúa puede ser Nos va a ayudar bastante Reparación también Vamos a subir hasta 45% Bueno ya 45% WTF No va a salir Ahí está Un poquito más acá Hasta 45% Correcto Ahí está Conversación también puede ser Truec en alta Truec también puede ser Vale Que nos Que nos Están dejando en bancarrota Estos comerciantes De mierda Y listo Nada No subimos Ninguna habilidad especial Karma general El 4 Consciente Vale Ok ¿Tienes noticias? Gracias a Darma Que regresaste Mi novia Tandy Hija de Ardes Ha sido Carraptada Creemos que los saqueores La tienen presa ¿Todo están los saqueores? Que lástima Bueno Entregaré pues Lo siento Quisiera poder ayudarte ¿Dónde están los saqueores? Están sudete Date prisa por favor No me imagino Lo que deben estar haciendo De acuerdo Iré por ella No dije que para ayudar ¿Cuánto más vamos a pegar Para recetarla? Lo llevará a mi gente Primero lo siento De acuerdo Iré por ella ¿Quién eres? Soy la puta pro De acá Soy la que la lleva salvando El día Ustedes a cada rato Así que debería saber Quien es tu coño Soy Gracias por ver Que te vayas Estoy en desespero Necesito de asistencia Mi hija Tandy Está desapareciendo No sé qué hacer ¿Has intentado salvarla? Mis personas No son habilidades En esto Ya tres patrullas Han ido a buscar Pero nadie Revolucionó ¿Me ayudas? ¿Tres patrullas? ¿De cuántas personas? ¿Tres patrullas? ¿De dos personas? ¿Tres personas? Cada una Vale ¿Quién puede haberse la llevado? Lo haré Por una recompensa No sé chicos Ahora se me cae bien Y hay unas hambriadas también Así que no los voy a Store Si no no tanto ¿Quién que voy a darse la verdad? ¿Vale? Le lo comproba Por favor Habla con Seth Él sabe mucho De estos ratos Y de la velocidad Morador ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No! Quítate, quítate, quítate Quítate, quítate Quítate, quítate ¿Dónde está el mierda? ¿El estimulante? ¿Qué? Mi monstruo de paz ¿Eh? Chicos ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Chicas! Que no hay No hay, no hay, no hay No hay enemigos ¿Qué enemigos hay? Alguien se está matando Por ahí Alguien se está matando Por ahí ¡What up! ¡Ian! ¡Me cae en la puta! Ya que Que el vecino de la sombrera Fue golpeada críticamente Pierde D Pierna derecha Ajá Pierde un punto de salud Tirándola como una mola Una mala cita Ciegas Madre mía Eh Vamos a crear partida Madre mía Entré con armas ¿Vale? Entré con armas Y la lié Entré con armas El pueblo Y la lié Porque no puedes entrar A las armas con el pueblo Aunque seas el El puto pro Acá Vamos a Busca nuestro simulante Y entrar en son de paz Por favor ¿Qué pasa? Ah, sí Que tu novia se... Ajá Ok Muy bien A este tipo La novia ¿Vale? Que es el mejor guerrero de acá La ha raptado Y se queda acá Muy bien Tiene que proteger el pueblo ¿Vale? Pero... Pero no sé Yo creo que... Yo creo que... ¿Cómo se llama? Que esas tres patrullas Se hubieran quedado acá A proteger el pueblo Y Seth hubiera ido Vaya a buscarla Pero bueno No sé Ok Entonces chicos En la siguiente parte Vamos a ir a rescatar a Tandy Nos dio una lanza supuestamente Aquí está la lanza Un arma de hoja afilada El mango es de madera Y la hoja De acero Forjado Forza mínima catworth La altada de 4 ¿Cuánto hace daño? Bueno, no sé Me da paz a equipármela Así que Tenemos granada Tenemos cosas Tenemos cosas Chicos Tenemos cosas En la siguiente parte Vamos a ir a Verlos Que ahora Hacemos a rescatar A Tandy A nuestra Querida colega Tandy Que Que yo la tomo Como si fuera Una Una La primera Moira ¿Vale? Causando problemas Vamos a Guardar partida Guardar partida Vamos a guardarla Acá Voy a dejar El micrófono ¿Vale? Porque tengo que Crick Con las dos manos Ok Ya No he encontrado Dos puntos Listo Chicos Vamos a Hacerlo De acá Nos vemos en la próxima Chau 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 Tandy ¿Vale? Hacemos a